Hace muchos grados que no? Ah no, pocos grados. Hace pocos grados y ustedes tienen la mano en el bolsillo, así que es complicado. Y sacan la mano en el bolsillo para aplaudir. Todos somos públicos, es complicado. Pero estamos tratando de pasarla bien. Aparte, hay uno que está abrazado allá y la suelta la novia para aplaudir. Así que agradecido, no cualquiera hace ese sacrificio. Así que muchas gracias por todo. Y Bautista baila. Y Bautista, llévelo a una academia, eh. Porque quiero decir que... ¿Qué hacemos? Tomamos. Bueno, tomamos, brindamos. Nosotros brindamos. Esto es agua bendita. Nosotros echallamos el lugar donde vamos a cantar. Para la Pachamá, ustedes saben que en el norte se acostumbra esto. Antes de tomar, le convidamos un poco. Vieron que es agua. Vamos con la Zambita, entonces. ¿Qué cantamos? ¿Qué queremos? Zambita. Acá estamos para todos ustedes. Si ustedes quieren algo, quieren cantar, quieren ayudarme, sube y cantamos juntos. Para los varones, nosotros, los cantores siempre regalamos para las mujeres, muchas cosas, nuestro corazón, todo. Pero hoy queremos homenajear a los varones también. Así que, esta hermosa Zamba se llama Astilla del Mismo Palo. Pegadito, una chacarera, viene para ustedes, señores, que hacen el sacrificio de traer estas preciosas flores. Astilla del Mismo Palo. ¡Adiós! 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 el patio solar, chorro carpero de salta. Su tragrinar en el patio iba a repetirla, mientras cantaban los dos la samba que me enseñaban. ¡Venta! Pancho quemado por el sol, chupaca piedra y barro, cuando el cantar me apuró, hecho de aloja y de apacho, yo también me hice cantor, ardilla del mismo palo. ¡Venta! 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 La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma. Me olvidaré cuando se fue, sospechando la tarde, y el último amanecer, el pajarito velarde. Juan Chuca vao por el sol, chupaca, piedra y barrio. Cuando su cantar me auguró, pecho de aloja y alapacho. Yo también me hice cantor, al día del mismo palo.